Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Quiero decir que nuestro invitado del día de hoy es el licenciado Andrés Terrero Alcántara. Me siento muy bien de tener al licenciado Andrés Terrero, nuestro amigo, nuestro compañero, productor de este programa que ya hace más de 35 años inició cuando en su primera etapa este programa salió hacia los televidentes y Terrero fue parte de todo esto. Nuestro compañero productor de este programa también en su segunda etapa y en este momento lo tenemos con nosotros y le hemos pedido a Andrés Terrero que nos acompañe para hablar de... Yo no sé si son coincidencias, pero los temas del momento todos tienen que ver con lo que Andrés Terrero sabe y con lo que Andrés Terrero propugna en la vida. Vamos a ver cómo nos ayuda con esto, le agradecemos que nos acompañara hoy en calidad de invitado a este programa y vamos a decir que Andrés Terrero es consultor financiero, expresidente de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, también socio, auditor o director de las principales firmas internacionales y mundiales de auditoría como son CAP, PMG y Earth & Young y en República Dominicana HLV, así como ha desempeñado diferentes posiciones como director de la Cruz Roja por más de 20 años en República Dominicana en el Distrito Nacional y nos acompaña el día de hoy. En fin, Andrés Terrero, gracias por estar con nosotros y vamos a decirte que cuando vimos todo lo que ocurre en República Dominicana en este momento, que yo no hay programa de televisión que no surja lo que decía Andrés Terrero, como opina Andrés Terrero con respecto a ciertas cosas. Y yo quiero iniciar, hablemos necesariamente, tenemos que hablar del tema de la Cámara de Cuentas, una posición que usted fue su presidente, de eso vamos a hablar en un momentico, pero yo quiero su opinión de esto que está en el tapete en la República Dominicana, que es un discurso, un gobierno nuevo donde se habla de transparencia, se habla de persecución, se habla de auditorías, se habla de que la Cámara de Cuentas no tiene la capacidad de realizar las auditorías, se mandan a realizar auditorías a la Contraloría General de la República y en un discurso que el presidente da, llama a la Cámara de Cuentas a ser parte de las autoridades pasadas y de todo lo que tenga que ver con lo que el presidente anunció, que yo creo que está bastante claro, y lo que vimos en las redes sociales y en los medios de comunicación, una renuncia inmediata del presidente actual de la Cámara de Cuentas en la actualidad. Yo quiero un panorama tuyo. Primero, si todo esto que procura la sociedad dominicana de transparencia y de persecución, se necesita una auditoría obligatoria para iniciar un proceso de la Cámara de Cuentas y si usted realmente cree que esto que ha hecho el presidente en su discurso de llamar a capítulo, yo creo que no ocultó nada, fue frontal en su exposición y a su vez lo que ha ocurrido con el presidente. ¿Cuál es tu opinión de todo esto, Andrés? Gracias, Michelle, muchas gracias. Licenciado Terrero. No, no, gracias por tu palabra, Michelle, me siento bien, estoy aquí en mi programa. Mira, Michelle, yo pienso que los temas son los temas que hay, no importa qué conflicto puede haber o cuáles intereses en particular te puedan afectar. Yo pienso que cuando se habla de transparencia y se habla de no corrupción y de temas éticos, cumplir con los preceptos internacionales de las buenas prácticas, siempre esto debe ir acompañado de expertis, de técnicos especializados en la materia. La auditoría, como ente de control, es siempre fundamental para esto y para que la gente, los terceros, se hagan conclusiones. La Cámara de Cuentas ha estado en el tapete, me refiero a esta Cámara de Cuentas, porque no ha habido una productividad evidente de su gestión en los cuatro años. Cuatro años que terminan prácticamente dentro de algunos meses, por los que cuatro o cinco meses. Claro que no, claro que no. Pero no voy a hablar de eso, voy a hablar un poquito más adelante de eso. La gente lo que quiere es que haya trabajos de auditoría que tienen la responsabilidad exclusiva de la Cámara de Cuentas en el artículo 248 de la Constitución de la República como ente fiscalizador del externo y responsable del control externo, que esas auditorías revelen las cosas que hayan, no necesariamente que hayan debilidades o que hayan irregularidades, sino que se revelen las cosas reales que ocurran en el gobierno dominicano, en el Estado dominicano, y que donde hayan indicios de responsabilidades penales, esta Cámara de Cuentas los presente y determine llevarlo al Ministerio Público para que el Ministerio Público haga su trabajo, su investigación y si considera necesario, pasarlo a la justicia. Eso es lo que la sociedad quiere. Y eso parece que es lo que el presidente quiere. El presidente Luis Abinader ha sido recurrentemente o insistentemente ha hablado sobre el tema de la no corrupción, sobre la transparencia, y por eso él reclama auditorías. Auditorías que ha pedido para ver qué pasó en la gestión pasada y también qué va a pasar o qué estará pasando en su propia gestión. Ha ido en la división. La Contraloría de la República, que es el auditor interno del Poder Ejecutivo, tendrá que hacer sus propios ejercicios internos para revisar la adecuación del control interno, para revisar la ejecución del presupuesto y para examinar que los controles estén funcionando adecuadamente. Para eso, la Contraloría ha estado preparándose hace unos años con técnicos internacionales para preparar un equipo de auditores internos que se supone que están ahí, están preparados, y suponemos que va a funcionar. En el caso en particular de la Cámara de Cuentas, la expresión del presidente, bueno, el presidente parece que está insatisfecho con lo que ha pasado. ¿Y la sociedad? No, la sociedad ya lo dijimos primero, pero el presidente acaba de llegar ahora, y lógicamente él estaba también como observador antes del presidente. Pero me parece que tenemos que tener claro, Michel, los poderes del Estado, la división de los poderes y también los extrapoderes. Y la Cámara de Cuentas es un extrapoder que, por demás, yo diría que es el poder de los poderes, porque ese extrapoder tiene la facultad constitucional de auditar a todos los poderes, a todos, incluyendo al Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República. Por lo tanto, es muy común, muy cuesta arriba, escuchar que el presidente pida que renuncien los miembros de la Cámara de Cuentas, o que dijera que debieron haber renunciado. Porque si no hay todavía ninguna implicación de alguna irregularidad o una inconducta a esos miembros, por lo menos presentada, o ellos deberían terminar su periodo para el cual fueron recogidos por el Senado de la República. Pero, lógicamente, la incertidumación de todo el mundo está ahí. Ahora, la Cámara de Cuentas tiene la responsabilidad, esa Cámara de Cuentas, de decirle al país qué es lo que ellos han hecho. Porque quizás ellos han hecho un trabajo que nosotros no lo hemos visto. Quizás hay una incertidumación que quizás... Ahora acaban de decir que el Ministerio Público dice que encontraron 326 casos apoderados al Ministerio Público sobre temas de indicios de responsabilidades penales. Ahí debe haber, entonces, informes de esa Cámara de Cuentas, y de seguro que hay informes de la Cámara de Cuentas que yo presidí, a los cuales no se les dio curso. Entonces, eso es importante que ellos lo digan. ¿Y hasta dónde, Terrero, si estamos hablando de esta Cámara de Cuentas, o de la Cámara de Cuentas en sí, hasta dónde se puede tener, primero, que la institución no tenga la capacidad de realizar esa cantidad de auditoría. Yo oigo que usted dice, tiene la capacidad de auditar a todos los organismos del Estado. Pero tiene el tamaño, tiene el presupuesto y tiene la estructura para hacerlo. ¿Hasta dónde una cosa es no auditaron porque no pudieron o porque no quisieron? Mira, lo que tiene la Cámara, primero, es la atribución de auditar. Constitucionalmente tiene las atribuciones de auditar. La capacidad es relativa. Y en este caso, y yo le puedo asegurar que, en las anteriores, que no tenía la capacidad de recursos financieros suficientes para hacer el trabajo que requiere la población, que requiere el Estado, para satisfacer lo que la gente entiende como un ejercicio adecuado de transparencia y determinar que quien haya cometido irregularidades o dolo en el manejo de las cosas públicas pueda ser procesado. Yo pienso que el presupuesto que tiene la Cámara de Cuentas, que por demás en la ley de presupuestos le contempla un porcentaje particular de los ingresos, no es suficiente, no se ha cumplido la ley con esto y para el trabajo que ellos tienen que hacer está muy por debajo de lo que requieren. En el año 2007, Michelle, cuando yo era presidente de la Cámara de Cuentas, nosotros pedimos un presupuesto para el 2008 de 1.100 millones de pesos. 1.100 millones de pesos en el año 2008. Hace 12 años de eso. Y el presupuesto que se nos aprobó fueron 385 millones. El presupuesto actual de la Cámara de Cuentas está en 900 y tanto, después de revisar el presupuesto anterior, 900 y tantos millones de pesos. Y el presupuesto que le han contemplado para el año 2021 va a ser el mismo. Por lo tanto, si se hablaba de que no eran suficientes los recursos, tampoco serán suficientes los recursos para la próxima Cámara de Cuentas que va a entrar para el 21. Entonces, a eso tiene que sumarle, Michelle, que en el 2014, en el 2014, se le asignó una responsabilidad nueva a la Cámara de Cuentas con la ley 311-14. La declaración jurada. La ley de la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos. Y eso es una división que se creó conforme a esa ley sobre la cual debe haber un equipo, un equipo pesado, multidisciplinario, que no tiene que ver, no necesariamente con lo que están haciendo las auditorías, las auditorías especiales, auditorías financieras o de gestión en la Dirección General de la Auditoría de la Cámara de Cuentas. Y, por lo tanto, requieren de equipos tecnológicos, equipos de transporte, recursos humanos calificados y recursos materiales para hacer ese trabajo de investigación que hay que hacer. Porque la Constitución de la República, Michel, en el artículo 146, creo que inciso 3, habla de la inversión del faldo de la prueba. ¿Qué es esto? Porque la Constitución del 2010 estableció que los funcionarios públicos tienen que tener la obligación, la obligatoriedad de justificar el origen de los bienes que ellos están reportando. Antes, la autoridad judicial tenía que investigar y ver sin preguntarle al funcionario o sin cuestionarlo de dónde salieron los recursos. Ahora es al revés. El funcionario está obligado a justificar. Guerrero, aunque nosotros vamos a hablar de eso porque gran parte de este programa es su opinión y que usted nos explique sobre lo correcto en cuanto a determinados procesos. Pero ahora que usted tocó ese tema, esta facultad que tiene y lo que tiene que ver con el que un funcionario público, un servidor público que le toque presentar su declaración, sea él que tiene que probar el origen de esos bienes, aplica para los periodos anteriores a que fue funcionario. O sea, estábamos acostumbrados a un PLD en el gobierno con muchos años. Sí. Entonces, sí, es verdad. Tú tomas un funcionario del PLD y le dices de dónde salió tu dinero. Él tiene que probarlo, tú no tienes que salirlo a investigar. Ahora, un funcionario nuevo que entró del PRM que no haya sido funcionario lleva una declaración. La que él tiene que probar de dónde sacó el incremento cuando él termine o la que él llevó ahora. Las dos. Las dos. De eso vamos a hablar en un momentico. Ok. Licenciado Terrero, uno vivió un proceso en el cual yo le digo hasta a veces que uno se decepciona. Usted menciona 12 años y yo recuerdo que tal vez por la familiaridad, por el conocimiento, todo el mundo sabe que usted es parte de este programa. Uno vivió un proceso en el cual usted fue presidente de la Cámara de Cuentas y en ese proceso vemos que Andrés Terrero que muchas veces nosotros le decimos que tiene un exceso de ética y de transparencia llevó una queja hizo una denuncia como presidente de la Cámara de Cuentas él se sienta no otra persona ni otro grupo él se sienta y hace una denuncia y dice en la Cámara de Cuentas está pasando esto y creo que esa denuncia se lleva al Senado o a quien tenga que ser y unos meses después lo vimos usted hablando ocho horas en el Congreso en medio de lo que se llamaba un juicio político a los miembros del de la Cámara de Cuentas entonces se lo que originó la renuncia suya nosotros realmente ese proceso no lo entendimos porque yo no sé cómo si yo voy a la policía y yo hago una denuncia yo termino en el banquillo de los acusados eso no tiene y preso eso no tiene ningún tipo de explicación ahora yo quiero que ustedes pero eso la gente no lo entiende no lo entiende ni lo quiere entender no hay que ser abogado ni contador ni nada de eso quien hizo la denuncia Andrés Terrero entonces Andrés Terrero no podía estar en el Cossi cuando se habla de los recursos que se hablaba de un aumento de salario pero miren yo tengo un acto de algo así yo comuniqué que ese dinero yo no lo iba a recibir antes de recibirlo pero eso tampoco se dice que era la única razón por la que usted podía ser parte de ese proceso yo quiero que usted de forma breve y me perdone yo sé que eso no es un tema que a usted le interesa ni que le llama la atención pero en este momento yo creo que la sociedad dominicana se merece oír la otra campana los temas son como son y los hechos están y no se pueden ocultar y yo soy y he sido lo suficientemente responsable con mis hechos con mis actos y el reclamo a los actos de los demás yo pienso que una de las injusticias mayores que ha ocurrido en la República Dominicana ha sido el juicio vamos a llamarlo así el juicio político y lo pongo entre comillas que ocurrió en el 2008 hace 12 años en el cual a Andrés Terrero presidente se le incluyó en ese juicio se le incluyó en ese juicio lo primero es que hay que decir que en la Cámara de Cuentas que yo presidí no se cometieron actos de irregularidades de corrupción de nadie nadie no ni yo ni los demás no hubo actos de corrupción vamos a llamarlo así porque el acto que se refiere Michelle al aumento del salario que yo consideré que era una ilegalidad porque eso violaba la ley de austeridad que había el gobierno del entonces establecido para ese periodo del 2007 yo digo que no es un acto de corrupción porque el propio Senado de la República de ese entonces consideró consideró y están ahí las evidencias que eso no era un delito después que se consideró que había que reversarlo o sea lo que lo cobraron había que reversarlo y que fueron cinco meses que se cobró ese salario excepto el presidente que nunca lo cobró y lo dijo como tú dices lo dije del primer día y lo regresé a las arcas 944 mil 500 pesos en el 2008 que lo hice en el 2007 o sea un año antes del escándalo antes de guardarlo exacto lo devolví con un acto de guasil a la tesorería de la Cámara de Cuentas 944 mil 500 nadie cree eso ni siquiera el presidente de la comisión de la Cámara de Diputados lo creía porque le dijo a la periodista Nuria Piera que el presidente dice que él devolvió un dinero yo no lo creo dijo él porque yo sé que él no lo va a hacer pero yo soy diferente ese dinero yo pensaba que era y lo anunció que lo iba a guardar para devolverlo claro y pedí certificación al banco de reservas y di autorización para que pudieran revisar mi cuenta de que yo no estaba cobrando el dinero y lo regresé a las arcas pero el Senado lo bautizó al decir entonces Andrés le menciono esto porque la gente tiene que saber lo que pasó y terminó ahí entonces ahora que usted dice con este cuestionamiento que le hizo el presidente de la República a la Cámara de Cuenta y que origina la posible renuncia o la renuncia no ha ocurrido lo anunció del presidente actual y tú dices bueno pero están a cuatro meses de terminar y porque en el caso suyo se originó una renuncia del proceso y ya en medio del proceso del juicio político interesante la pregunta Michelle muy interesante primero primero un escaseo primero para ver si a mí me incluían en la Cámara de Diputados en el expediente porque el que acusa es la Cámara de Diputados que actúa como fiscal y el que hace el juicio es que el juez es el Senado de la República ese es lo que es el juicio político bueno pero no había ninguna acusación para el presidente no hubo acusación nunca Michelle para el presidente no hubo acusación en el informe de la Cámara de Diputados lo que aparece son tres cosas fundamentales que ellos ponen ahí que fueron de las denuncias que pusieron los otros miembros del Pleno los nueve los siete que firmaron la carta en contra mía que tenía 24 puntos de que supuestamente cosa que yo había hecho mal y que ellos después posteriormente reconocieron que eran mentiras que ninguna tenía una verdad y el presidente de la comisión hizo el descenso que hoy lamentablemente fallecido que era síndico de Bogachica Radamés Castro dijo en el periódico que los 24 puntos eran falsos y que no había un tema de acusación al presidente de la Cámara de Cuentas entonces pero se incluyeron un tema de que por ejemplo liderazgo del presidente como usted es líder en un organismo colegiado donde la mayoría está pandillada a otra cosa de inconductas no de irregularidades de corrupción inconductas inconductas más nada que están reconocidas están ahí ahí están las actas y le pueden preguntar por ejemplo a René Polanco entonces ¿por qué viene la renuncia? aquí le pueden preguntar a René Polanco y a ¿cómo se llama? el patrón que trabaja en Sol que también era diputado te voy a decir el nombre ahora que estuvieron ahí en la comisión ahora ya al pasar al Senado y yo iré a exponer y fui y no me permitieron llevar abogados yo tenía abogados no me permitieron que lo llevara no, no usted viene a defenderse solo pero había una premisa Michelle y era que en ese congreso se entendía que cuando te llaman a juicio político solamente hay dos opciones o tú renuncias o te condenan y si eso es así y fue así no es justicia porque en la justicia usted va para que lo absuelvan o usted lo condenan usted no sale empate ni tampoco te dicen si usted renuncia te puede ir y después que yo hablé y dejé claro ante la población sobre mis actos y mi moral y mi ética y además de que yo fui el que hice las denuncias en la iglesia católica en la catedral y con todos los poderes específicos que tenían que ver con la cámara de cuentas excepto el poder ejecutivo porque entendí yo claramente que hay una división de poder y no fui a ese poder porque no tenía por qué ir sino a los poderes que yo tenía que ir fue donde fui a hablar de los temas entonces yo decidí Michelle renunciar después que yo participé en el juicio porque había 22 o 23 senadores Michelle y la constitución decía que la tres cuarta parte de los senadores tienen que votar para votar al presidente o al que estén juiciando pero yo verifique si uno de esos senadores uno de esos senadores votaba a favor del señor Terrero yo quedaba absuelto oye según la constitución pero ellos entendían que no entonces yo para evitar primero la fragilidad del voto y segundo para entrar en un conflicto legal con el estado porque si te si te te condenan te inhabilitan por cinco años te inhabilitaban por cinco años yo opté por renunciar entendí que ya yo había satisfecho a la población aunque a mí me oyeron pero no me escucharon Michelle oye bien no lo mismo me oyeron pero no me escucharon Terrero se puede ser presidente de la cámara de cuenta y los temas son los temas hay que hablarlos se puede ser presidente de la cámara de cuentas y ser imparcial se puede es cierto que hay presiones políticas de los que designan políticamente partidariamente los jueces de la cámara de cuentas pueden tener compromiso con sus designaciones hasta donde cuál es la parte de verdad yo siempre me digo si el congreso es político quien es el consejo de la magistratura el presidente del senado quien es la mayoría en el senado en la segunda mayoría ahora estamos discutiendo eso todo es político el diputado de tal partido la segunda la cámara la comisión de tal partido el bloque de tal partido todo es político pero así son las designaciones tenemos un presidente que acaba de hacerle un llamado bueno es que eso no es un llamado eso es le acaba de acusar a la cámara de cuentas de ser parte del partido de pasado y no solo de ser parte y de ser cómplice del encubrimiento y de la impunidad eso es lo que dice ese discurso que usted opina ¿se puede o no se puede? claro que sí o sea la imparcialidad y la objetividad está en la mente de cada persona está en usted mismo óyeme la autocensura se la pone usted yo pienso que hay ejemplos de más Michelle hay ejemplos de más de personas que han sido políticos o que tenían un rol político y que han ocupado una posición en el estado independiente objetiva y lo han logrado por ejemplo el presidente del tribunal constitucional de la república dominicana era vicepresidente del PRD en funciones y entró ahí y ha hecho un excelente trabajo Milton Ray Guevara y muchos otros más y ahora esto está muy de moda también licenciado con lo de los miembros de la junta central electoral igualmente quien dijo que tienen que ser no 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 oye tú puedes ser político pero señores usted es que determina dentro de de su ser la objetividad de su actuación o señores yo siempre lo he dicho Michelle el agradecimiento es eterno pero no así el acompañamiento yo Andrés Terrero ha actuado en mi vida y actuaré siempre apegado a los principios y los valores que son las mejores prácticas y el mejor compartimento cívico en la república dominicana moral y cívica eso ha sido quizás mi problema la gente que ha sido mis jefes Michelle lo que han sido mis subalternos saben como yo he actuado en mi vida en la vida pública privada y en instituciones no gubernamentales porque yo entiendo que las cosas se hacen de una sola forma que es de la forma correcta el que no lo quiere entender es perfecto que no lo entienda pero yo creo que el que se siente que es independiente que es imparcial y que lo acusen de lo contrario debe defenderse pero ya es una una voluntad popular en verdad una voluntad individual de cada uno pero yo creo que nosotros estamos buscando un mejor país creo que estamos buscando los mejores hombres para ocupar posiciones yo pienso que lo que tienen la capacidad de escoger y de evaluar tienen también que tener esos mismos principios tienen que ser igualmente objetivos y tienen que escoger lo mejor y tienen que garantizarle al país al país que espera transformaciones fuertes el presidente de la república yo pienso que un ejemplo el presidente de la república ha querido decir y va a actuar de manera diferente y está tratando de luchar contra un flagelo tan difícil como la corrupción que nadie lo va a eliminar pero si se puede mitigar nosotros los forenses tenemos expertise y trabajamos día a día para hacer esfuerzos y poner controles y ponerle trabas al avance de la corrupción al delito del lavado de dinero al financiamiento del terrorismo pero los crímen el crimen organizado también avanza y avanza muchas veces más que lo que ponemos los controles pero nosotros no lo podemos descansar no podemos cansarnos de poner y seguir evitando trabajando para que esos controles funcionen adecuadamente República Dominicana nosotros vemos como lo que está pasando sobre todo paralelo a la pandemia que es el proceso electoral que vive el país pasó el proceso electoral gana el partido revolucionario moderno y nosotros decimos que miren los dos logan con que se gana que son se van y el cambio definitivamente el se van se van es el PLD y el cambio es cosas nuevas buscamos cambiar por algo nuevo algo diferente licenciado terrero hago esta introducción porque a una semana del presidente Luis Abinader tomar posesión no necesariamente con lo que pasó con el presupuesto que generó este discurso ya aquí habían comunicadores y sectores de la sociedad civil diciendo que si en enero no hay presos y devolución de dinero vamos para la calle un mes después en medio de una crisis económica en medio de una pandemia con un presidente y un gobierno tratando de hacer lo posible nosotros decimos nunca me imaginé que iba a ser yo que iba a tener que decir que no es 100 días que hay que darle es por lo menos 8 meses la luna de miel hay que dársela de por lo menos cuando termine la pandemia porque lo que está ahora no tiene fecha de vencimiento Andrés el presidente con todo y esto que hay sectores que siguen pidiendo que hayan presos y que haya devolución de dinero se somete el presupuesto y nosotros seguimos diciendo denle en paz entiendan que no hay recursos aquí siempre Seara Hatton ha dicho el plan de gobierno y que iba a ser un desmonte y controlar el gasto y hemos hablado muchísimo de eso pero se somete el presupuesto al punto que para cumplir con la ley el presidente tiene que someter el presupuesto al año 2019 con 5 modificaciones e incrementos y cerrando una serie de instituciones y ahí someten una serie de medidas entre las que están lo que es posiblemente el cobro de unos impuestos algunas compras digitales y un salario 13 en fin algunas cosas que se consideran aumento de impuestos y comenzamos a escuchar un fin de semana de nuevo el se van y el es para afuera que van y este es el cambio y el cambio es lo mismo y volvimos y decimos señores paciencia que esto hay que hacerlo así y nosotros que esto hay que hacerlo así que esto no tiene miren esperen que esto es una situación atípica explota la sociedad dominicana y genera una declaración del presidente de la república y un discurso explicando y revocando estos impuestos y explicando lo que hay Andrés la primera parte es lo que tiene que ver con los impuestos puede el gobierno dominicano podía incluir en el presupuesto esa modificación usted como como auditor ¿verdad? y puede incluir eso o habría que someter una ley aparte para esos impuestos y la pregunta central de lo que solo usted nos puede contestar que es esta necesidad que tiene la sociedad dominicana de que dicen vamos a presionar pero aquí queremos presos queremos devolución del dinero queremos procesos judiciales y yo digo señores eso no es posible hasta que los procesos no terminen pero para eso tienen que comenzar y tienen que auditarse entonces ahí comienza una cosa que es como de opinión pública y de desconocimiento Andrés hablemos de la presentación comencemos con las presentaciones y con lo que tiene que ver con un proceso judicial la investigación de todo esto hablan un poquito lo primero es que lo que la sociedad dominicana ha pedido desde que el presidente llegó es una exageración y un extremismo exageración y extremismo primero lo segundo es como tú dices que los procesos tienen que cumplirse no se puede someter a nadie si no hay un proceso y hay una investigación o una auditoría vamos a suponer que la Procuraduría General de la República por denuncia que reciba inicie un procedimiento pero Andrés que tiempo tarde una auditoría en una institución pero muchísimo tiempo no no pero dime vamos a suponer que la Contraloría mandada por el presidente porque la Cámara de Cuentas no lo hace vaya a hacer una auditoría a la Presidencia de la República si que tiempo tarde una auditoría no primero la auditoría no tiene tiempo para terminar la auditoría porque toda auditoría depende del trabajo que tú vayas a hacer y la institución específica porque depende de la magnitud de lo que vamos a revisar y depende de la complejidad de lo que vamos a revisar pero una auditoría se puede hacer en 53 días imposible no no es imposible no hay forma que tú digas que tú en dos meses terminaste una auditoría mucho menos de una área como tú acabas de decir Michelle no no puede ser pero lo primero es que es primero que tiene que haber una evaluación de lo que vamos a procesar de que haya argumento para eso de que haya indicios Michelle pero el tema de que devuelvan los recursos que se llevaron Michelle es subjetivo porque vamos a ver que las declaraciones juradas que están presentando los incumbentes nuevos y los viejos es lo que se supone que puede ser un indicio para comenzar a revisar malas artes quizás o que tú no puedas documentar recursos que tú tengas entonces eso toma tiempo y la gente tiene que entender que el gobierno no puede hacer eso porque no tiene el tiempo para hacerlo ahora no y luego la auditoría tiene que dar indicios no no indicios de responsabilidades penales penales porque hay también porque es otra cosa que aquí la gente no sabe que lo que usted le llama de que responsabilidad administrativa o falta grave administrativa administrativa y civiles son cuando tú violas un procedimiento interno vamos a suponer que el control interno decía que tú debías ir por el paso 1 y en vez de ir al paso 1 fuiste al 3 y eso generó una distorsión interna administrativa para ponerlo así y eso entonces es una falta administrativa es como por ejemplo en las auditorías que hacemos en las entidades privadas te hablamos de la carta a la gerencia donde tú haces un levantamiento de la desviación de los controles internos y hay problemas éticos y problemas legales claro que sí puede haber un problema ético que no afecta a un tema legal pero es un problema ético y yo siempre he dicho que la falta ética es fundamental o sea la base la base de cualquier cosa pero no hay que no se cae preso por un problema ético pero puede ser porque ese problema ético puede afectar un tema que sea legal pero puede no ser no puede no ser ah claro puede no ser y tú no puedes entonces por ejemplo en eso yo entiendo a Fulcar el ministro de educación no es no es en mi administración no se hizo no se solicitó eso se paró bien pero hablemos de ese proceso no es ilegal comprar una orquídea no pero no es ético en este momento y además no es oportuno pero no es ilegal no 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 se va a preso no 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 hay sobre no hay sobrevaluación al menos que tú esa orquídea se la compre a alguien Andrés que tú estés ligado a él o que sea un funcionario vamos a comenzar pero no te hablé de lo que decía del tema del presupuesto y los impuestos esos impuestos tenían que ir a una ley especial o podían ser incluidos en el presupuesto no mira podían ser incluidos en el presupuesto pero lo primero que debió ocurrir digo los presidentes saben más que uno siempre pero en la circunstancia en que estaba la República Dominicana que tú y yo lo analizamos muchísimas veces en tema en el medio de la pandemia sabíamos que había que hacer un sacrificio de todo el mundo la sociedad entera tenía que sacrificarse porque ha ocurrido algo que no fue aquí sino global por lo tanto alguien le va a tener que siempre predicarle algo porque no hay recursos entonces el gobierno está obligado a buscar recursos para sustentar el presupuesto el gasto que tiene que hacer en el año obligado de qué forma lo hace buscando prestado buscando donaciones o cargando impuestos o vendiendo activos y también vendiendo activos activos y también reduciendo el gasto pero al reducir el gasto Michelle en un momento que tú tienes una pandemia la gente lo que puede pensar es que debería ser al revés debe haber expansión del gasto expansión del gasto para generar pero qué pasa si tú le explicas a la población eso Michelle previamente la población podría entender mira hay un sacrificio bueno esto faltó esa explicación que el presidente dio después parece que faltó debió ser primero pero yo mientras presidente podía hacer eso y de hecho los gobiernos lo han hecho los gobiernos el gobierno de Andrés Medina también incluyó impuestos en su presupuesto y la gente a veces quizás no lo entendía o no pasaba pero pasaba se habla mucho de las presentaciones yo quiero un un haremos un programa específico en su momento solo para analizar la ley que obliga a los servidores públicos a quienes tienen que presentar ok cuando tienen que presentar declarar que declarar aquí se habla de declaración jurada que no es lo mismo que una declaración de impuestos ni una declaración ni es lo mismo que un estado financiero no es lo mismo pero deben de ser igual si deben coincidir deben de coincidir la gente no lo entiende la gente no sabe lo que es el la inversión del fardo de la prueba exacto la gente no sabe que es obligatorio quienes presentan o quienes no presentan quien tiene la obligación y yo quiero que que usted de forma breve le haga le diga a la gente al dominicano porque como estos temas son vitales mira aquí un grupo de medios de comunicación está haciendo un trabajo sobre las presentaciones las declaraciones juradas de los anteriores y de los nuevos de las aperturas y de salida y está tratando de compararla con la de los impuestos debería ser oye bien un trabajo tan simple porque nadie ha justificado su patrimonio entonces entienden que el haberlo dicho yo dije que tenía 100 millones de dólares muy bien cuando usted llegó no es solo el incremento de donde lo sacó sino lo que usted tenía de donde lo sacó cuando llegó y si eso es igual a su presentación de impuestos y a lo otro que es ese trabajo que usted dice que debe de realizar la cámara de cuentas porque yo siempre he dicho señores vayan al paso que aquí todavía estamos cuestionando si presentan o no y ni siquiera estamos analizando esos estados financieros de forma forense forense entonces yo quiero que usted le hable un poquito a la gente de eso de lo que es lo correcto de como debe ser el procedimiento y de algo que solo usted ha hablado que es sanciones ok no presente nada pero eso no tiene sanciones adelante bueno mira lo primero es Michelle que nosotros cuando éramos presidente de la cámara de cuentas sin que la cámara de cuentas tuviese la responsabilidad de recibir y supervisar y revisar la declaración de jurada de bienes nos reunimos con el licenciado Juan Hernández lamentablemente fallecido a destiempo y está en los periódicos Michelle que públicamente dijimos que íbamos nosotros a cruzar en una relación estratégica con la dirección de la de impuestos internos de la cámara de cuentas iba a revisar la declaración jurada de bienes frente a la declaración jurada de ingresos se supone que deberían coincidir pero tradicionalmente la gente pensaba lo siguiente años atrás que declaro menos en impuestos para pagar menos impuestos declaro más en la los bienes para tener más bienes al final de mi periodo pero esa diferencia entre uno y el otro se llama ganancia de capital la diferencia entre la declaración jurada de bienes que son declaraciones juradas o sea yo juro que esto es así y yo juro que esto es así si no si juró y no es así primero hay un delito de perjurio para comenzar y segundo esa diferencia que llama ganancia de capital está sujeta al pago del impuesto sobre la renta de la DGI de un 25 un 26% para comenzar más los intereses interesatorios que ha generado esa diferencia más el delito de lavado de dinero que es precedente porque usted no tiene esa diferencia y usted no sabe no puede decirme de donde salió ese dinero entonces puede ser ilícito y si es ilícito es un delito precedente de lavado de activos que tiene otras penas entonces eso es fundamental ahora es mucho más fácil porque si la cámara de cuenta es la que tiene la obligación de recibir revisar examinar trazarlo con la dirección general del impuesto interno como yo lo hice con Juan Hernández y verificar esas coincidencias o no y ahí vendrán entonces las sanciones reales eso es un tema porque se me olvidaron términos como PEP políticamente expuesto persona persona expuesta políticamente todo funcionario está obligado a dejarse auditar y dejarse chequear verdad constantemente es una obligación porque usted maneja fondos públicos cuando usted maneja fondos públicos usted se convierte en una persona expuesta políticamente y usted le da permiso que fiscalicen sus actividades verdad usted es un PEP internacional para que lo sepa internacional entonces ahora le quiero preguntar y también usted es un CAPS CAPS experto en lavado de activos le quiero decir y eso es una certificación es bueno que la gente lo sepa que no cualquiera tiene eso cuando yo veo las declaraciones juradas de lo saliente y de lo entrante nosotros no somos nada de eso pero vemos que hay compañías usted es auditor ¿verdad? usted es auditor y ese es su trabajo usted es contador público autorizado de carrera usted sabe lo que es un estado financiero que debe ser igual a una declaración jurada cuando yo dice fulano tiene una empresa que se llama Síntesis Síntesis tiene un capital suscrito y pagado de 100 mil pesos su capital de esa compañía pero Síntesis tiene activos por 5 millones porque tiene deudas porque tiene beneficios pendientes de repartir o si tú lo podrías capitalizar o por X el conjunto de los activos más los pasivos te dan el valor de las cosas el patrimonio neto y yo veo Andrés y algo que me llamó mucho la atención estaba loco por tener la oportunidad de tocarse el tema en televisión de que qué fácil es tú decir yo tengo 50 millones de pesos de los cuales tengo un millón en acciones en una empresa y medio millón en una compañía internacional de acciones pero esa compañía si tú la audita esa compañía tiene un certificado financiero de 100 millones entonces es una forma de ocultar valores cuando usted posiblemente es una forma legal de hacer una declaración porque tú no ocultaste el valor de tus acciones pero tú no pusiste el valor final lo que generan esas acciones lo que es el intangible de esas acciones no hay que aclarar algo que no es intangible porque es no no es tangible exacto tú tienes un certificado ese es el bien o el valor de una propiedad que ya se pagó claro y lo que genera eso es el ingreso que al neto al final sería lo que se va a distribuir como dividendos ahora que pasa la compañía se constituyó y las acciones están valoradas en tanto yo tengo mis acciones y yo reporto que en mi declaración jurada que tengo mil acciones en síntesis por ejemplo pero síntesis por allá está generando negocios que no necesariamente son míos está generando negocios por sí misma la empresa al final de cuentas yo tendré mis acciones en síntesis pero también tendré el resultado de las operaciones de síntesis esos funcionarios que están presentando eso y la gente entendió lo que estamos diciendo esos podrán ser auditados y cuestionados por eso no depende son compañías por ejemplo compañías locales locales e internacionales bueno pero hay una manera que hay que ver la declaración jurada dispuesta a esa compañía y si son diferentes cuando llaman si la cámara de cuentas le pide a una a una empresa en Panamá al organismo que ahora ya está abierto por el tema de la ley de lavado le pide que déme el balance del depósito que tiene esa compañía o déme las propiedades que tiene esa compañía en República Dominicana que es una offshore pero tenedora de activos y se demuestra que esa propiedad tiene 10 o 20 veces o dos veces o tres veces el valor que está en las acciones y que son propiedades de ese funcionario eso no es una falta claro esos delitos si fuera así y si no pagó impuestos sobre eso también pero allá no tiene que pagar porque posiblemente un offshore y está libre de impuestos allá si es Panamá o un paraíso fiscal pero hay una cosa Michelle que la gente no puede interpretar cuando se hizo la compañía originalmente están valorados claramente los activos netos y eso es lo que produce el patrimonio neto de cada quien sin embargo Michelle lo que la compañía está generando necesariamente no es mío no es mío óyeme lo que la compañía está generando que generó un ingreso e invirtió esto en un certificado financiero es la compañía al final de cuentas el resultado neto de eso que iría al patrimonio es lo que se va a distribuir entre los socios y esa parte que me toca a mí como dividendo y la que yo tengo que registrar esa parte la que tengo o dividendo o activo no como dividendo porque no me van a dar dividendo en naturaleza me lo van a dar en efectivo o me van a decir mira te hemos registrado aquí uno dividendo pendiente por pagar lo cual tú debes registrar allá en tu compañía personal como un ingreso no percibido o sea detrás de vengrado una cuenta por cobrar de la empresa que tú te has repartido y es un activo que lo podría capitalizar o podría recibir es un activo bueno entonces la gente a uno le preocupa mucho porque vuelvo y digo uno que dice siempre señores lleven al paso al presidente con el tema de los reclamos de todo esto pero también sean prudentes a la hora de exigir porque por ejemplo vimos que el presidente presionó a los funcionarios para que presentaran sus funcionarios al punto de su pendelo pero yo decía por ejemplo estos funcionarios que si no por desconocimiento muchos funcionarios puede ser que vayan a pecar o a cometer la mayoría por desconocimiento Michel había muchos funcionarios sobre todo los que han sido funcionarios anteriores funcionarios nuevos y además jóvenes Michel funcionarios nuevos y jóvenes que no tienen la experiencia de estos temas y por eso que ahí hay que buscar a los consultores a buscar a la gente que sabe ayúdame como yo hago esto pero para hacerlo bien porque no ayúdame como yo evado esto óyeme bien no lo mismo ayúdame como yo encontro esto no 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 ayúdame como yo declaro esto adecuadamente porque hay gente que dice Michel si tengo una compañía en Estados Unidos y tengo una casa en Estados Unidos yo no tengo que declararla porque eso está afuera no y además quien es el único que aquí ha hablado de proyección de la corrupción yo aquí la gente no sabe lo que proyectar no 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 y oye hay muchas cosas que es proyectar la corrupción bueno es cuando tú pones hoy lo que tú no tienes pensando lo que va a tener en el futuro lo que te va a robar tú lo pones adelante pero pero ya no es tan fácil Michel porque con todo lo que ha avanzado el Estado Dominicano ahora una declaración jurada requiere que tú lleves documentos que se justifiquen eso antes era que tú llamabas a Cosme para decir un nombre a un notario público decía siéntate ahí escribe yo tengo esto aquello lo otro pero también tú llamabas como para una visa terrero mira tengo la casa pero no tengo cuarto préntame 500 mil pesos que tú tienes ahorrado para ponerle mi cuenta para yo enseñarlo ya eso no se da no se puede porque inclusive el consulado está en contacto con la seguridad social para que sepan sabes que tú no trabajas ahí ¿cómo que tú trabajas ahí? no que yo trabajo aquí que me tiraron con eso eso mismo pasa aquí si tú declaras Michel no quieres declarar una casa que tú tengas en Miami porque no eso está afuera eso es un bien eso es un bien el bien o un dinero o un dinero ya todo es transparente por ejemplo el presidente de la república ha sido transparente su declaración jurada tú la puedes ver en detalle y tiene inversiones fuera pero tal vez mejor ejemplo usted dice siempre que el presidente tiene más razón que uno pero imagínate por ejemplo que el presidente que yo lo vi en su estado creo que un ejercicio de transparencia increíble tú coges una de las empresas en Isla Vírgen que él tiene sus acciones una inversión sí y deben de decirle la cámara de cuenta o quien sea el organismo manden una certificación que diga que lo que dice ahí no, no, no es que él la tenía que poner ahí ah no, él la tenía que depositar ahí y entonces impuesto interno mira esto entró a esa cuenta en Isla Vírgen en este año en hace dos años déjame ver la presentación de impuesto interno donde ese pago de ese impuesto ese dinero pagó impuesto país y Isla Vírgen oye bien oye bien es fácil ahora oye es fácil ahora Miguel tenemos primero que confiar en lo que la gente hace primero confiar en lo que la gente hace segundo depositar un documento valga la redundancia que justifique eso pero además la cámara de cuenta tiene que hacer todo ahora su trabajo adicional yo voy a revisar si eso es así y no tengo por qué dudar pero la unidad de análisis financiero de la República Dominicana tiene enlace estamos ya en el grupo Edmond de poder pedir cualquier información a cualquier país Andrés finalmente los últimos días República Dominicana se aboca a la elección en República Dominicana de los nuevos jueces miembros miembros de la Junta Central Electoral en este proceso es un proceso que a través de Ternas elige el Senado de la República y el Senado está compuesto por políticos dentro de este proceso el que viene y viene a raíz de inclusive un año electoral atípico en medio de una pandemia donde se suspendió un proceso electoral o sea hay muchos cambios ¿verdad? hay un cambio de composición en el Congreso es un tema una división del Partido de la Liberación Dominicana hay muchísimos aspectos fundamentales en lo que tiene que ver con esto pero vemos que más de 300 dominicanos van y depositan su hoja de vida y instituciones apoyan esos solicitudes o porque no es una solicitud es ¿verdad? optar optan por ser miembros de la Junta Central Electoral organismo que fiscaliza y regula las elecciones en República Dominicana y el registro civil una de esas personas vi un video en el que usted llegó y usted fue de las del grupo de dominicanos que opta por ser miembro miembro de la Junta Central Electoral hemos visto figuras reconocidas que han sido parte del Tribunal Superior Electoral de la misma Junta Central Electoral usted de la Cámara de Cuentas que son parte de este proceso ¿por qué participar de este proceso y si usted está consciente de lo difícil políticamente de lo que usted está optando para ser seleccionado? Bien, gracias Michelle mira, primero agradecer al legislador que a través de la ley 1519 permite que profesionales de otras áreas del derecho que no sean del derecho puedan participar como miembro de la Junta Central Electoral esto es un reclamo de muchos años ¿por qué? porque en la Junta Central Electoral los problemas necesariamente no son legales los problemas contenciosos fueron separados por el Tribunal Superior Electoral en la Constitución de la República del 2010 los problemas que hemos vivido en la Junta Central Electoral en los últimos años son problemas administrativos gerenciales de controles de interno y de calidad de estructura de planificación y de muchas otras cosas más en las cuales profesionales como Andrés Terrero con el expertise que tenemos y las facultades que tenemos de experiencia podemos ser un gran activo para eso yo pienso que el ejercicio democrático de participar y ponerse frente a nueve señores honorables senadores para hablar de uno y discutir sobre los temas que ellos plantean es una gran oportunidad democrática para esto y ellos tendrán la oportunidad por las atribuciones que tienen de hacer la selección de 30 personas pues son 10 personas son 5 titulares y 5 de suplentes y son ternas son 10 por 3 son 30 ellos van a seleccionar 30 personas y lo van a llevar entonces al hemiciclo del Senado de la República para que de ahí se escojan los 5 titulares y los 5 suplentes que es lo que debe pasar que en base a la capacidad de la persona el tecnicismo de la persona la demostración que tienen la experiencia básicamente fundamental en estos temas que yo he dicho aquí de gerencia y no quiero entrar en detalle porque eso lo voy a reservar para cuando estén frente a los señores senadores es lo que va a determinar cuáles serán esos señores que van a garantizar que la credibilidad la confianza en esa institución sea traspasada a la población que es la que es la dueña de la democracia de la República Dominicana el que vota el que echa su sufragio que cuente que ese voto verdad va a ganar una hacha cuenta y que real y efectivamente ha sido parte del proceso democrático pero sobre todo también que el registro civil siga perfeccionalizando siga avanzando hay muchas cosas más que lo diré en la oportunidad que me va a dar el Congreso de la República a través de esa comisión de senadores dentro de unos días para poder hablar sobre Andrés Terrero y la facultad que yo tengo por lo cual yo creo que soy un buen candidato para ser miembro de la Junta Central Electoral bien vamos a agradecer a Andrés Terrero Alcántara su participación con nosotros en el programa del día de hoy con relación a esta posición de Andrés Terrero querer optar por ser miembro de la Junta Central Electoral yo le quiero agregar que en lo personal creo que esto es un cargo político que es difícil que es por más que se hagan entrevistas y se busquen las cosas buenas será muy difícil porque no es verdad que la independencia y se busca y se busca a plenitud y la calificación de los que van a participar para poder sus niveles de ética para poder participar en esto de todas formas le quiero decir a Andrés Terrero que quien gana y es mi punto de vista quien gana es la República Dominicana en el caso de que sea tomado en cuenta por el Senado de la República muchísimas gracias Andrés por estar con nosotros en el día de hoy y a ustedes les damos las gracias por su audiencia nos vemos la próxima semana en otra edición de Sintesis muchas gracias a ti Michel Gracias